Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sazón de Familia, mi nombre es Jorge y hoy voy a estar preparando para ustedes diferentes desayunos que yo hago en las mañanas, una manera de hacer algo rápido, sencillo y también nutritivo. Para empezar, los ingredientes van a ser fruta, yo aquí tengo melón verde, fresas y también blueberries, pero ustedes pueden escoger la fruta que a ustedes les gusta más. También se va a ocupar bagels, plátano, una clase de granola bar y también crema de cacahuate y yogurt. Entonces empecemos. Algo sencillo que uno pueda hacer, lo que yo hago regularmente en nuestro hogar es de que yo pico diferentes frutas y las dejo en el refrigerador. De esta manera, ahorita que estamos en verano, de que se antoja algo fresco para comer. Y muy sencillo, porque va a ser calor al ratito, entonces una fruta para ganarle a la calor. Y así es como queda. Como ven, si uno ya tiene la fruta picada de antemano, es muy sencillo prepararse algo ligero para comer. También, algo que a mí me gusta hacer muy regularmente es hacerme unos bagels con crema de cacahuate. Y como mencioné, si uno tiene estos ingredientes ya disponibles en el refrigerador, es sencillo, más uno llega y uno se prepara lo que uno va a desayunar o comer. Y así está. Uno le pone la crema de cacahuate al gusto. Y lo que a mí me gusta hacer es ponerle fruta encima. Como ven, con plátano. Y también con fresa. Y a veces las fresas no salen tan dulces, entonces uno le puede agregar poquita miel. Y esto va a ser lo que voy a desayunar yo esta mañana. También, cuando uno hace desayuno, yo sé de que uno no tiene mucho tiempo, entonces uno puede llevarse a una granola bar con un plátano en la mañana. Yo también hago eso de vez en cuando. Pero también lo que me gusta hacer es agarro mi granola bar. Tengo de esta marca. Y con una cuchara me gusta romper los pedacitos. Cortamos con las tijeras. Lo que me gusta hacer es poner poquita de granola abajo. Luego agarro nuestra fruta. Poner más granola. Más fruta. Así. Como ven, es algo sencillo. Rápido de preparar. Y nuestro yogurt. Como vimos, así preparamos algo rápido y sencillo, teniendo los mismos ingredientes. El yogurt, el plátano de granola bar, para las salidas rápidas. Pero también, si tenemos nuestra fruta picada de antemano, podemos preparar algo así para los desayunos o para la tarde. También, algo con pan, con crema de jacahuate y también fruta. Y un yogurt, con fruta y también granola bar, que también es conocida como un parfait y es muy sabrosa. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima en Sazón de Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!